Hoy en las redes sociales amenazan Facebook con matar a su hijo y lo cumple. Yves Saint Laurent lanza maquillaje inspirado en Caralibro, una red social donde te comunicas con dibujos y en un día de pesca se llevan el susto de sus vidas. Soy Anna Monroy y esto es Punto Cero. Una mujer chilena de 22 años anunció en su perfil de Facebook que mataría a su hijo de 4 años y lo cumplió. Esto luego de enterarse por esa misma red social que su pareja y padre del niño le era infiel. Con los celos al límite y tras escribir un último mensaje en Caralibro dedicado a su hijo, la madre asesinó al pequeño con un cuchillo y después intentó suicidarse, pero solo consiguió herirse. Ahora la mujer recibe atención médica y una vez recuperada será trasladada a prisión por el delito de parricidio. Ahora podrás llevar a Facebook hasta en los ojos, pues la reconocida marca de belleza Yves Saint Laurent lanzó una paleta de sombras de edición limitada inspirada en la popular red social. El nombre de este lujoso estuche de maquillaje es Devoted to Fans o Dedicado a los Fans Número 1 e incluye, entre otros tres colores, el inconfundible tono azul de Facebook. 1.650 de estos juegos de sombras serán puestos a la venta a partir del próximo 19 de julio en la página de Yves Saint Laurent en Caralibro a un precio de 60 dólares. Y esto es lo que he dado de aquí a hablar en los espectáculos en las redes sociales. Justin Bieber está por conseguir 25 millones de seguidores en Twitter y lo está haciendo a paso veloz. El número de Beliebers que actualmente se cuentan en la red de microblogs ya es similar a la cantidad de habitantes que hay en la Ciudad de México y sus alrededores. Pero a pesar de esto y de que el perfil de Bieber en Twitter ha conseguido más de 150 mil followers en solo dos días, el joven cantante aún no alcanza a Lady Gaga, quien es la persona más seguida en esta red social con 27 millones de fans. ¿Lo logrará algún día? Una gruesa nube de supersticiones invadió Twitter este viernes 13. Varios hashtags fueron utilizados por millones de twittereos para referirse a este día que es considerado de mala suerte. Sin embargo, su origen se remonta a un viernes 13 de octubre de 1307, cuando los caballeros templarios fueron perseguidos por la Santa Inquisición por practicar celebraciones paganas. ¿Qué tal? Mientras tanto, relámpagos cargados de eléctricos riffs de guitarra se dejaron sentir en la red de los 140 caracteres por el Día Mundial del Rock. La comunidad tuitera se unió a esta celebración que se realiza anualmente a raíz de Live Aid, un mega concierto que tuvo lugar en 1985 para ayudar a África. Si no eres muy bueno con las palabras y más bien lo tuyo es dibujar, te recomendamos unirte a Doodle.ly, una red social en la que en lugar de tweets o comentarios te comunicas mediante dibujos. Elige un lápiz, crayola o marcador y comienza a trazar tus mejores garabatos. Este video ha superado las 4 millones de visitas en solo 3 días. Un grupo de personas que disfrutan un día de pesca cualquiera, se llevan el susto de sus vidas cuando un tiburón sale del agua para morder el anzuelo. Si hubiera sido yo, ahí habría terminado mis ganas de pescar. Soy Ana Monroy y esto fue Punto Cero. ¡Suscríbete al canal!